Aclamamos su nombre. Aclamamos por Francia, por la victoria, por haber sobrevivido. Ahora confiábamos en él. Éramos los soldados del pequeño cabo. Los austriacos no aclamaban. Temían a ese rústico corso. Su orgullo estaba herido, vencidos por un palurdo. El orgullo no les impidió firmar la paz durante un tiempo. Vi lo que podía llegar a ser, dijo Napoleón. Sentí la tierra huir ante mí, como si la llevara hasta el cielo.